de Sansara en la propia India, en China, en la edad media degeneró de una manera terrible y se convirtió en la doctrina de que Diego reencarna y se salta. Y no solo eso, Diego reencarna mejor si yo me porto bien con los sacerdotes y con el sistema. En cambio, si yo soy un reverde y me porto mal, entonces reencarno mal. Es decir, se trata de una doctrina manipulada a conveniencia del poder, el que mata. Y fíjense que es una lástima porque una buena doctrina se convierte entonces en un veneno social. De hecho, la creencia en la reencarnación es hoy lo peor que le pasa a los hindúes. Debido a esa dichosa creencia, los hindúes están esperando para mañana lo que pueden hacer hoy. Y lo están esperando de una manera pasiva. Es decir, va a ocurrir porque los dioses quieren, no porque yo quiera. Y lo peor es que lo que están esperando es que ellos, como seres humanos individuales, personales y con un ego, puedan volver a existir en esta tierra. Se supone que detrás de la doctrina de la reencarnación, está la idea de que justamente lo que debemos es dejar de reencarnar. Sentir a la libertad y dejar de reencarnar. Pero la verdad es que la mayor parte de los creyentes ni siquiera piensa en eso. Quieren seguir reencarnando porque le tienen miedo a no ser. Y lo frustrante del asunto es que ese miedo a no ser es lo que te hace no ser. Eres menos hoy porque estás esperándose más mañana. En Anáhuac, por supuesto, ese tipo de doctrina clavodical y debilucha no existían. Aquí había una disposición permanente hacia la experiencia, hacia la práctica. Como tú has recalcado varias veces, Vicente, lo dice el huevo de Tlatón y que era el libro sagrado. De acá, de los nahuas, decían, Haceos personas de experiencia propia. Es decir, es necesario que uno adquiera experiencia para poder pasar sobre esas experiencias sus decisiones, sus creencias, sus estrategias de vida. Pero ¿qué pasa cuando te venden doctrinas? ¿Cómo? Si te portan bien y pagas el diezmo, vas a ir al cielo. Y si no, te vas para el infierno. O si no, vas a reencarnar bien, pero de otro modo vas a reencarnar mal. ¿Qué es lo mismo? Finalmente la doctrina de la resurrección que nos vende la ley católica es exactamente la misma doctrina de la ley que nos matizan. En el fondo se trata de los mismos sacerdotes y la misma masa, creyendo las mismas cosas y esperando las mismas cosas. ¿Qué está pasando ahí? En primera vez, se está permitiendo la palabra de los profetas. Les pongo el ejemplo de Jesús, su Dio, viene y es ahora cuando los muertos escuchan el libro y resucitan. No digo, viene el ahora y es después. Dijo, viene el ahora y es ahora cuando los muertos resucitan. Es decir, si tú no resucitas ahora, si se agarró otra posibilidad de resucitar, es ahora o nunca. Eso significa Nicaragua, aquí y ahora. Porque resucitar no es salir literalmente de la pumba como si no lo fue los hombres. Hoy, resucitar es darse cuenta de que uno está figurablemente muerto y vivir a la vida de la verdadera que es la vida del espíritu. Uno está muerto cuando uno está atado a las condiciones de la materia. Cuando uno está atado por apegos familiares, laborales, de preferencia, de todo tipo y demás. Uno está atado por los apegos. Cuando uno está atado por preocupaciones innecesarias. O por, peor todavía, atado por miedos. Miedos a veces inducidos por los propios sacerdotes, por las autoridades. Atado por timideces. Es decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo comportarme así. Es decir, uno está atado por la frustración. Podemos romper eso. Y atorpe lo que tú sientes que renaces. Sientes que te abres como un gusano de estos que están adentro de un capullo. Y de pronto se rompe y descubre que tiene alas, puede volar. Son las alas de la libertad. Lo que no significa libertinaje. De hecho, esas alas vienen de la mano por la responsabilidad. Si te has de reposar el esto aquí y ahora, ya no necesitas creer en la reencarnación ni en la resurrección. Sí, también al respecto, es muy común, tristemente, que existan personas, ¿no? Que tal vez nosotros tengamos cierto conocimiento, sea por nuestras amistades o por la gente que nos mensajea, con la que tenemos oportunidad de comunicarnos a través del internet o de distintas actividades. Que se dice que es la reencarnación de Cuauhtémoc, que se dice que es la reencarnación de Quetzalboa, y que hacen milagros o que son abuales, que tienen el espíritu de Castaneda. O sea, en fin, no tantas cosas que tristemente se manejan por ahí. ¿Cuál es el que sabemos, no? A partir de este origen, de esta ideología, cómo se ha permeado de cómo se hable realmente de una forma triste, esclerosado, o sea, llenado de cáncer, toda esta perspectiva como New Age, como un mueble en lo que trae de aquí a allá, e integra en nuestra cultura originaria esa imagen, esa idea, ese concepto de que aquí también se reencarnaban y que yo tengo el espíritu de Juan de la Espírita, como se llame. Y eso dista mucho de la forma de pensar que tenían nuestros ancestros, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, es también, ahorita me vino a la mente una experiencia interesante. O sea, una persona, una vez un conferencista, pues tenía, según él, estaba ungido, él era el elegido, el espíritu reencarnado de Pacal. Y en esa conferencia le dije, bueno, tú sabes, si tú eres esa reencarnación, leeme este texto, o qué dice aquí, dice, no, tú no estás preparado para esas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias son las que evidencia, ¿no? Esa gente que miente que es falsa, también vamos a tener después un programa cerca del Oguetlatoli, porque así como en este texto, ¿no?, se habla de aseos toltecas, hombres de experiencia propia, también se habla de esos falsos toltecas, de esa gente que finge, que miente, que manipula, que engaña, que avienta el humo sobre los ojos, y que es la que termina destrozando, termina fragmentando la cultura y las creencias que originariamente se tenían aquí, tanto desde los mexicas, en la época final, hasta los olmecas, en la época inicial, ¿no? En todo este proceso podemos ver que hay una coherencia, que hay una unidad, que permite echar de lado todas esas ideas, ¿no? Cuando encontremos a alguien que diga que es reencarnación, y cuando tenemos esa balcóyos, pues, termémoslo con mucha prudencia, con mucha calma, porque se trata de un estafador, un charlatán, ¿no? Fíjate que me contaba Julio, en la que se encontró con un señor, que al final, esa es la reencarnación de Cotter, cuando empezamos, bueno, hay una gran diferencia, porque cuando usted me mueve a la parte, el señor no ha hecho nada, este, Julio le pregunta, ¿tú sabes náhuatl? No, 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 no sabe, es decir, recuerda que era Cottero, pero no recuerda tu lengua natal. Hombre, vamos a dejarle a lengua, vamos a empezar bajando la lengua. Este, el ego hay que poner en su lugar, eso es una herramienta para trabajar. El ego, gracias a Dios, no sobrevive, el ego es lo primero que va a desaparecer. De hecho, lo preferible sería que en este momento podamos someter al ego de tal manera que no saque la nariz cuando hace falta, solo cuando hace falta. Fuera de la reencarnación del ego, yo no entiendo que pueda reencarnar. Miren, la materia que forma el cuerpo físico sigue ahí, ¿sí o no? No se pierde ni un átomo. La energía, finalmente, es una ley energética, la energía no se crea ni se destruye, se transfiere. Todo tu calor, los movimientos, tus intenciones, todo se transfiere. Así que todo tu ser sigue ahí, cambió de estado. Pero a eso no le llamamos reencarnación. Porque si así fuera, los científicos creerían en la reencarnación. ¿Ves? ¿A qué se le llama, pues, reencarnación? A Satanás, por decirlo en términos bíblicos. Es decir, a esa maldita idea de que soy el centro del mundo y soy tan importante que el universo entero conjura para que yo vuelva a estar aquí. La cuestión no es si la reencarnación es cierta o es falsa. Eso no lo estamos tocando. La cuestión es que vivir aquí ahora implica atenerte a tu experiencia. Y también hay otra cosa. Uno tiene que explorar esa experiencia y liberarla de falsedades. Porque, por ejemplo, hay gente que recuerda haber sido faraones, reinas, grandes vikingos, reyes de no sé dónde, emperadores de allá. La verdad es que la inmensa mayoría de la gente que ha existido en la Tierra ha sido tan insignificante que no vale la pena. Simplemente no vale la pena. Incluso si tuvieras la reencarnación, esa memoria es tan insignificante que no vale la pena. Para empezar, segundo, si es cierto que todos fuimos reyes, en el pasado, entonces, la reencarnación de un gaso muy raro, significa que un arma se puede vivir en millones y millones y millones. Pero, por otro lado, el mismo hecho de que uno recuerde que uno ha tenido una vida importante en el pasado, se puede estudiar psicológicamente, psicolínicamente. Eso es una manifestación de un complejo de inferioridad, por decirlo claramente. Te sientes demasiado poquita cosa ahora y necesitas, por lo menos, haber sido algo grande en el pasado. Entonces tenemos que empezar por limpiar nuestra experiencia y nuestras memorias, de la pseudo-memoria y las pseudo-experiencias. Yo no he encontrado a nadie que, sometido a un análisis tolteca, de su psiquis, soporte la historia de que yo fui fulano o fui mexicano. Estas historias se deshacen, se deshacen. Lo digo por experiencia. Estaba ya en una orden en que me enseñaban a escarbar en mis vidas pasadas. Primero me estaban subgestionando que tuve vidas pasadas, fíjate. Claro, después que me subgestionan cualquier elemento raro que yo recuerde, empiezo a empanarme. Ya me acordaba hasta que el hombre había tenido hacia 1800. Esa persona no existió, todo eso es falso. Empecé a investigar mi propia memoria y vi que las cosas importantes que me habían pasado no las quería recular. En cambio estaba reculando basura para seguirle la moda a una orden, a una secta, etc. Por otro lado, hay un detalle. Es muy cómodo, se siente muy agradable pensar que tenemos tiempo. Si no lo hago a otro lado o después, eso se siente bien. Ese sentimiento de confort es un peligro. Cuando se sienta cómodo contigo mismo, analízate porque probablemente lo estás haciendo mal. La evolución da trabajo, la evolución es para arriba. Yo entendería que cuando usted va a reencarnar hay un ser superior a cuando usted. Pero no es un insignificante que pretende cosas. ¿Comprendo? La evolución es hacia arriba, da trabajo. Entonces, cuidado con ese sentido de confort. Si por el contrario, te sientes un poco desconcertado, triste, hasta asustado, al pensar en la nada, al pensar en la muerte, entonces estás en el camino correcto. El único camino que te puede llevar a trascenderse es el estado. Y de hecho me gustaría que platicáramos cuál es el equivalente, torteca, de estas doctrinas orientales. Sí, muy bien. También algo interesante para pasar a este tema, con esto de los recuerdos de vidas pasadas. Un ejercicio que también es bastante importante y que nos da evidencia de esto, es si realmente nosotros suponemos recordar aquellas vidas, entonces recordamos el momento en que nacimos, recordamos lo que nos pasó ayer. Muchas veces no tenemos ni memoria, eso se nos borra. Imagínense si en nuestra vida nos cuesta trabajo, no sé, alguien se acuerda a qué lugar, en qué lugar dijo su primera palabra, alguien recuerda dónde dio su primer paso. Todo ese tipo de experiencias nos dan una referencia, si nos cuesta trabajo hacer memoria en nuestra propia vida de sucesos, que nos tocó percibir en nuestro entorno, con todo nuestro mecanismo perceptual. Ahora imagínense, hace mil años, hace cinco mil años, de qué se trata este asunto. Ahora, vamos a iniciar con la presentación para irnos en este comparativo. Por eso también pusimos, entre signos de interrogación, reencarnación en Anáhuac. Ya vimos de dónde viene esta corriente, vamos a ver en este momento, qué es lo que nuestros ancestros anahuacas tenían como conversión. La primera imagen que vamos a ver después de esta presentación de la lámina de encarnación en Anáhuac, trata, está bastante llamativa, en el sentido de que, ahí vemos la palabra Nicanash, la palabra aquí y ahora, y vemos ahí lo que corresponde al territorio de Anáhuac, visto desde el espacio, al fondo podemos ver el sol, también en la parte lateral derecha podemos ver lo que es la luna, y, bueno, arrastramos nosotros esa idea de que cuando morimos nos vamos al cielo y si te portas mal te vas a aliviar, pero esta es una concepción que nos habla, que nos describe esa cosmovisión occidental. Vamos a ver en nuestra presentación, en la lámina siguiente, un concepto interesante que es el omeyocan. Frank, nos puedes comentar sobre el origen, la raíz de esta palabra, esto vino en alusión a ese paraíso, es decir, cuando estamos habitados, la mayoría de nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, como personas que tenemos una formación cultural, a que cuando mueres, si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal, pues te vas al infierno. Pero nuestros ancestros anahuacas tenían ese cielo, ese infierno, por eso viene esta palabra, ¿qué es el omeyocan? Omeyocan es un concepto muy típico, muy propio de acá, es difícil traducirlo al español, o sobre todo a las ideas cristianas.